¡Es una bichillal! ¡Le gusta montarse en los banchis y chillal! ¡Ey! ¡Qué pach! Aquí en otro vídeo Reacción Cuidado Paulito Londra Estamos otra vez aquí Me pedisteis sobre todo esta canción Lenny Tavares Lenny Tavares este señor Me gusta mucho porque siempre está en todos los En todos los remixes Pero bueno, no me suena el canción No sé cuál es, no tengo ni idea Pero venga, vamos a escucharla tranquilitos También te digo Casi Mil millones de visitas y no me suena O sea, ¿qué estaba haciendo yo el 29 de enero de 2018? O sea, a ver, había vuelto yo De tal, de donde Ah, estaba recién descubriendo Claro, yo había descubierto a Bad Bunny Sí, pues yo descubrí a Bad Bunny 2017 Fíjate, a finales casi Y estaba en modo reggaetoncito A ver esto de qué trata Recordad que lo tengo que parar Por el copyright Es una mierda Blah, blah, blah ETC Jaja, la vida Caca Bien guapa Dale, dale Lenny Dale doble tap Dale doble tap Qué guapilla Dale un clicky clicky Haz clicky clicky Y le das un like Yo escucho esta canción Fíjate, esta canción me suena mucho Pero de escucharla o en la radio O en TikTok ¿Por qué me suena a mí en TikTok? Si no estaba TikTok Bueno, todavía no sé si estaba TikTok ahí Pero yo creo que no Que todavía no había TikTok La verdad Oye Lenny, que estás todo el día en Instagram Se lo está enseñando a todo el mundo el Instagram Pero qué es esto, Lenny Un poquito de respeto No, mira con las que estoy hablando Mira qué guapa No sé qué Lenny, hombre Un poquito Ay Lenny, 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 Lenny No entiendo No entiendo, la chavala quiere ser bailarina Y su papi no le deja Porque, ah, cómo vas a ser bailarina Tienes que ser Panadera No entiendo De verdad Mira, esto ya no me suena Me suena mucho lo de Oh, oh, oh Eso es lo que más me suena Lo tengo aquí como metido De alguna vez que lo he escuchado La verdad No sé qué de jugaría con vos Es que no me suena eso Buen pelito, eh Me gusta este pelito Qué coño Yo ahí no veo a nadie Yo veo a Paulo Londra Y en el otro lado Está Lenny Tavarez Yo no veo a nadie más ¿Vosotros? Paulo, Lenny Ya está No veo a nadie más Que por cierto El otro día me puse a buscar Lo de Paulo Londra Porque dije Como había reaccionado Pues me vino otra vez Lo del juicio y tal Claro, yo vi No sé hace cuánto Hace dos meses o por ahí Yo vi que Que se había ganado juicio y tal Que estaba pronto a sacar música Y de repente No encuentro en ningún lado Que alguien diga eso Y que hasta 2025 No saca música ¿Cómo que hasta 2025 No saca música? ¿Cómo que hasta 2025? O sea, me da un paro cardíaco ¿Hasta 2025? Vamos Esta canción está muy bien Es que me dan escalofritos Esta canción está muy bien Como de chill así Es que es como un trap ¿Cómo decirlo? Un trap A ver, no emo Pero un trap Un poco dramático Ey Ey Si os digo que no escucho Una canción de Lenita Vares Suya Sola En mi vida ¿Me creéis? Que yo sepa Que a lo mejor sí que la escucháis No entero Yo creo que jamás Escucho una canción Que ponga Lenita Vares Tal Lenita Vares un poco Un poco juguetón Tú sabes Un poquito Que le gusta el El lengüeteo Os acordáis lo del principio De que el padre No le deja ser bailarina Pues la historia es Es que me he enterado muy bien Ahora lo explico Ella dice que no Que no le gusta bailar Le dice a él Papá, si a mí no me gusta bailar Yo lo que quiero es ser abogada Y se va Y ahora está en el rellano De la escalera Que se ha cambiado bailando Porque es su verdadera pasión Y su padre no se entera ¿Sabes? A lo mejor te digo Un poco larga la canción Rollo está bien Me gusta Pero yo creo Que cuatro minutazos de canción No oigo No oigo Se ha muteado la canción ¿Por qué se ha muteado la canción? ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué ¿Por qué pego un piano solo aquí? No entiendo Está raro el vídeo Está raro Ha vuelto el sonido Los blanquitos favoritos De todas las revís Los blanquitos No llores Cuando salgas de casa Te pones a bailar Como bailarina No te preocupes Hombre Quítalo esto La vida No es mal Los padres siempre son muy ¿Cómo vas a hacer esto? Sin más Me gusta la canción Es muy chill No es de mover el culo Para nada Pero es muy Muy Pablo Londres Es muy buena Es muy buena La producción y todo Es muy chill Sí, la producción Si yo lo digo siempre El señor que producía Sus canciones Personalmente Es un desgraciado Pero musicalmente El tío es muy bueno Eso te lo doy O sea, no O sea, musicalmente El tío es muy bueno Pero Ahora que ¿Te quitas lo de ser desgraciado? No Es un desgraciado Muy desgraciado Lo que os he dicho antes De que si saca Musicando el 95 Me lo podéis confirmar abajo Me lo contáis Así que Te lo digo Es que Es un tema tan controvertido Que cada uno Se inventa cosas Y al final Yo leo 20.000 cosas Y no me entero de nada Entonces, bueno A lo mejor leo lo vuestro Y cada uno me dice una cosa También Te digo Pero bueno Venga Chavales Comentarios Lees para el algoritmo Tú que no sé si le apetece Me siguen por estos lados Me siguen por la Twitter Me siguen por la Instagram Y me siguen por la Twitch Me seguís en Discord Para que os avisen Los jueves Cuando subo muchos vídeos Y no tuve ya notifica Te notifica el Discord Cabrón Que puso un bot Spotify playlist Y me voy Y me voy Que tengo que recenar Agusito Nos vemos Les quiero Besito Y me siguen por la Twitch Y me siguen por la Twitch Y me siguen por la Twitch